El cambio climático es una amenaza latente para el desarrollo de las poblaciones más pobres y vulnerables que viven en zonas rurales porque dependen en su gran mayoría de actividades agropecuarias y recursos naturales, y Nicaragua no es la excepción. Por ejemplo, la agricultura depende de la lluvia y las sequías pueden reducir el rendimiento en los cultivos hasta en un 40%, pero en Nicaragua solo el 1.2% de la superficie agrícola está provista de sistemas de riego. En el caso de la ganadería, la sequía disminuye la disponibilidad de forraje, aumenta la mortalidad del ganado y los costos extraordinarios por alimentación y traslado de los animales. Para abordar estas problemáticas, ADA y Redcamif, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, el Clima y el Desarrollo Sostenible de Luxemburgo, han puesto en marcha un programa que apoya a las microfinancieras a desarrollar o mejorar los productos de crédito que favorecen la atenuación y la adaptación al cambio climático. Las finanzas inclusivas son una herramienta eficaz para reforzar la resiliencia de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Gracias a la cercanía con las poblaciones vulnerables, las microfinancieras contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático por medio de un modelo integral que incluye capacitación, asistencia técnica y créditos verdes designado específicamente para financiar la implementación de buenas prácticas ambientales, como el manejo de fuentes de agua, sistemas de riego, manejos de desechos, etc. En este sentido, Financiera FDL se ha destacado en Nicaragua. FDL, en colaboración con Nitlapán y con el apoyo de Red Camif, ha desarrollado un sistema de financiación para pequeños agricultores y ganaderos que incluye el asesoramiento al cliente para capacitarlo a utilizar prácticas ecológicas y al tiempo aumentar la productividad económica. Y esto, rematado por un aplicativo de asistencia técnica digital, para nosotros fue importante, además del crédito, incorporar asistencia técnica e incorporar desde hace 15 años una estrategia de finanza verde y de sostenibilidad ambiental, principalmente en el sector rural, con productores cafetaleros, y de otros rubros. A través del proyecto ADA Red Camif, más la contribución de la contrapartida de la financiera, permitió contar con recursos adicionales para el desarrollo de esta estrategia que nos apoya en la asistencia técnica, en comunicar a los clientes, en mejorar esa comunicación a los clientes, en facilitar canales a los clientes de comunicación, incluso con nuevas tecnologías. En el sector rural y en las actividades agropecuarias, hay un problema importante de despale y de agotamiento de las fuentes de agua. El crédito que me dio el FDL de Matiguá, pues lo invertí en la siembra de pasto y parte de la cerca viva, para el mantenimiento de las vacas lecheras, el ternero que está en desarrollo, que aún se le da mejor alimentación, a una mejor producción de leche. Mi hijo ha recibido beneficio y mantenemos por medio de WhatsApp comunicaciones las 24 horas. Entonces eso los ayuda a nosotros, porque ya no perdemos tiempo de ir hasta visitar al técnico, entonces los comunicamos de esa manera. Estamos reforestando la propiedad y la otra es siempre sembramos plantas que nos sirven para pasto de corte, a la vez para alimentar el ganado. Y lo otro que tenemos un aire más fresco, porque estamos reforestando para tener un mejor ambiente. Tenemos dos paneles, uno para cerca, eléctrica eléctrica, que sólo beneficia a la economía también del productor, porque no está invirtiendo un montón de plata en cortar postes, pagar mano de obra, que está dañando el medio ambiente. Entonces ese es el beneficio que tenemos los paneles. Y otro para alumbrado de su casa o para cargar los teléfonos. ¡Gracias!